Gracias por este espacio que me permite invitar, recordar, insistir en que no faltemos este sábado. Por iniciativa de las docentes y el docente de la sección primaria, vamos a hacer una feria. Una feria donde vamos a tener comestibles, los niños van a tener inflables, muchas sorpresas, hay muchas sorpresas más. La idea es que nos pasemos un ratico por allá, la idea es que nos demos un espacio a nosotros también. Lo vamos a hacer en favor de muchas necesidades que hay en la sección primaria, desde cambiar una puerta, desde pintar un muro, rezanar una pared, rico que fruto de esa feria dijeran, vea yo puedo regalarle el revoque de esa pared. Queremos que visiten la sección primaria y vean que todos somos importantes allí, todos somos necesarios allí y que como por allí pasan todos los niños, sobre todo los que vienen del CDI, un CDI tan precioso, tan significativamente pedagógico y llegar a un escenario más bien acabado, gastado, no, rico, rico que nos compren lo que vamos a vender, que es lo mismo que nos van a regalar, claro, porque nos irá mucho mejor. Con el alcalde estamos haciendo un esfuerzo grande en que a ver cuál es el rubro que hay para educación y les cuento, literalmente para primaria necesitamos por ahora dos salones, vienen dos docentes, estamos esperando dos docentes nuevas, nos regalaron dos docentes más porque hay grupos muy grandes, no hay donde dividir esos grupos. Si las docentes llegaran deben de quedarse una en biblioteca, la otra ¿dónde? Entonces esa es la idea, la idea es que el alcalde pone su mayor parte, esto es la construcción de salones y para el año entrante es un preescolar más, porque para la gloria de Dios no solamente hemos mantenido de los pocos colegios, la matrícula, la cantidad de la matrícula en lo que la hemos subido y preescolar es uno de esos grados y primaria, así que más. Entonces bienvenidos a pasarnos una, dos, tres horas, no sé cuánto tiempo nos vamos a regalar y le vamos a regalar a la institución. Al canal Dios le pague por permitirme dirigir esta invitación y a todos los que me escuchan, me la van a ayudar a difundir y la vamos a enriquecer, bienvenidos. Esta es una invitación a toda la comunidad educativa para que programen dentro de su agenda la fecha del 25 de septiembre, con un encuentro familiar en la escuela. A partir de las 10 de la mañana vamos a disfrutar de los grandes talentos de nuestros niños, vamos a tener también inflables, pintacaritas, juegos, venta de comestibles y mucha diversión. Es un encuentro de volver a compartir espacios familiares donde se afiancen esos afectos que contribuyen al sano esparcimiento familiar. Con el dinero que se recaude empezaremos a darle una manito a la escuela, ese espacio donde permanecen tanto tiempo nuestros niños y que contribuye a su formación académica y social. Es por eso que todos debemos asistir a esta gran feria y dejar en ella el granito de arena que facilitará hacer algunas mejoras físicas a nuestra escuela. En la entrada podrás dar tu aporte voluntario para empezar a contribuir con la causa. Esperamos que todas las familias de nuestro municipio se animen y participen en ese grandioso 25 de septiembre. ¡Los esperamos!